Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernie Soto, soy el chef de Ophelia Bistró. Ophelia Bistró, bueno, es un restaurante que se encuentra en la Colonia Providencia. Estamos en Pablo Neruda 2707, ahí tienen su casa, para cuando gusten acompañarnos, pues ahí estamos. Tenemos platillos que ofrecemos desde unos escargot burguiñón, hasta un fideo seco que lo preparamos en un queso cotija de la Sierra de Jalmich. Nuestra cocina es una cocina francesa con bases, francesas con mexicana, perdón. Y bueno, pues ahí estamos para servirles. Será un placer atenderles y Ophelia Bistró es su casa.